Para esas benditas mujeres Me ayuda, vamos, dice Y mi amor No lo saben, ok, vamos a ver Eres dueña de mi corazón Y mi amor es solo para ti Eres dueña de mi amor Saben una cosa A pesar de todo Es imposible vivir sin ellas Porque las amamos Mujeres, benditas mujeres No podemos soportar No podemos soportar Vivir sin ellas Mujeres, benditas mujeres Nada nos va a hacer cambiar Nada nos va a hacer cambiar Siempre quererlas a ver, vamos Y mi amor es solo para ti A ver Eres dueña de mi corazón Y mi amor es solo para ti Eres dueña de mi amor Eres dueña de mi amor Y dice A puro sabor Yerba nuestra Música Y mi amor es solo para ti Eres dueña de mi corazón Y mi amor Y mi amor es solo para ti Eres dueña de mi amor Música Oye la parada solterita es latina ¡Viene! Música Música Yerba nuestra Yo porque puedo Música ¡Eso! Música Música